Sí, es una ayuda muy importante que la CESPAL siempre colabora con nuestra institución y con todas las de la ciudad y la zona, en donde podemos hacer proyectos específicos que ayudan no sólo a la institución, sino a la enseñanza dentro de la escuela con los estudiantes. Concretamente, ¿a qué está destinado? Tenemos dos subsidios, uno para la institución, que está destinado a todo lo que sea proyecto de electricidad, la reestructuración y puesta en funcionamiento de la parte de potenciación de la escuela y el de cooperativas escolares, que va a potenciar la cooperativa escolar de agropecuaria, que significa un gasto sobre los proyectos que tiene sobre siembra, cosecha y cría. Este aporte económico es esperado todos los años, la escuela siempre cuenta con eso. Todos los años se realizan varios proyectos y vemos en cuál necesita este aporte. Entonces, se designa hacia uno de los proyectos de cada año esta ayuda. En este momento y con este dinero hay uno de los proyectos que es realizar juegos, comprar juegos para la escuela. Entonces, es una ayuda que nos viene buenísimo, que está de 10. Así que, bueno, yo sinceramente es felicitar a esta cooperativa de la ciudad que está pensando, actuando y ocupando, colaborando con las instituciones educativas de la ciudad. A veces uno ve la situación como está, entonces un aporte extra es bienvenido realmente de nuevo. Vuelvo a repetir eso en la escuela. Totalmente bienvenido, siempre la cooperadora trabajando, apoyando al jardín y recibir un aporte económico en una localidad que los ingresos son escasos. Siempre bienvenido. Está destinado a inmobiliario, contamos con una sola sala, el espacio es muy chico, contamos con muchos niños. Entonces, mantener el orden de los materiales ayuda a tener una buena jornada. Ayuda directamente o indirectamente, en estos casos, a la educación, ¿no? Sí, totalmente.